Profesora que vas caminando Cuando iba a la escuela Para el niño enseñar Las letras del saber Enseñarle la senda de bien, la justicia y el honor Enseñarles a amar Y adorar a Dios Profesora que llevas el palo A tu mujer y cariño Hasta me hace sentir Volver a ser un niño Y aprender de tus labios Las letras del abecedario Y pasarme las horas Oyendo tu voz Profesora del alma Y aprender de tus labios Las letras del abecedario Y pasarme las horas Suo yendo tu voz Profesora del alma Profesora que vas caminar Cuando iba a la escuela Para el niño enseñar Las letras del saber Enseñarle la senda de bien, la justicia y el honor Enseñarles a amar Y adorar a Dios Profesora que llevas el palo A tu mujer y cariño Hasta me hace sentir Volver a ser un niño Y aprender de tus labios Y aprender de tus labios Las letras del abecedario Y pasarme las horas Oyendo tu voz Profesora del alma Y aprender de tus labios Las letras del abecedario Y pasarme las horas Oyendo tu voz Profesora del alma Profesora que llevas el palo A tu mujer y cariño Hasta me hace sentir Volver a ser un niño Y aprender de tus labios Las letras del abecedario Y pasarme las horas Oyendo tu voz Profesora del alma Y aprender de tus labios Las letras del abecedario Y pasarme las horas Oyendo tu voz Profesora del alma ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!